La empresa de transporte público colectivo Metro Sinú está adaptando la capacidad operativa de los 57 buses que tiene actualmente en operaciones para cumplir con las normativas impartidas por el gobierno nacional en esta fase de la pandemia. Nuestros vehículos son normalmente de una capacidad máxima de 27 pasajeros, los hemos dejado a 12, pues con el fin de garantizar las medidas de distanciamiento entre un pasajero y otro. La obligatoriedad del uso del tapabocas es otra de las medidas, esta vez corre por cuenta del usuario portarlo. Las personas han estado muy juiciosas por decirlo así respecto a esta normativa ya que esto es autocuidado con nosotros, igual cuando no el conductor se lo ha hecho saber, pero la comunidad ha respondido muy bien. Bueno, a medida que la economía se vaya reactivando, se van a mantener los vehículos con esta capacidad. Una vez se haya culminado pues esta pandemia, pues se irán adecuando nuevamente los vehículos a su capacidad normal. Esto puede requerir más de un año, 18 meses, que son los tiempos que ha establecido el gobierno. Todo vehículo se somete a desinfección total cada vez que cumple una ruta o llega a los patios de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias!